Tuvimos el ingreso de muchas personas víctimas de grescas, peleas, un rubro que nosotros lo tenemos catalogado como agresiones a terceros. Hubo 22 ingresos, hubo 26 ingresos por accidente de tránsito, en los cuales 25 circulaban en ciclomotores y 3 heridos por arma blanca. ¿Llama la atención esta cuestión de los daños a terceros? Sí, fue el fin de semana o la festividad, donde mayor cantidad de personas ingresaron víctimas de hechos relacionados a peleas, arrebatos, intentos de robo, donde la persona llega o víctima de una golpiza o también producto de la ingesta alcohólica. ¿Cómo es la atención en ese caso? ¿Es una atención que únicamente va a emergencias? Sí, es una franja horaria. A partir de las 2 de la mañana de la madrugada del sábado, o de la madrugada en este caso del día primero, es cuando comienzan a ingresar esta patología a la guardia del hospital. Y el hospital escuela, sin quererlo, fue mutando de ser un hospital polivalente que atendía diversas patologías, desde endocrinología, diabetes, tumores. Hoy se ha transformado en un hospital que está siendo consultado por el tema neuroquirúrgico neuroquirúrgico y traumatológico, producto de los accidentes de tránsito y de estos casos como por ejemplo las agresiones a terceros. Según las estadísticas, son comunes este tipo de situaciones. ¿Es una cuestión cultural atrás de esto? Sí, y creo que no solamente en Corrientes, sino hay en varias ciudades como la nuestra donde yo creo que el denominador común es la ingesta alcohólica.